hola buenos días que tal de talleres pibotropeo de curiosidad en este caso voy a enseñar una cosa muy curiosa es que las llaves de los coches modernos contienen información la propia llave no es como antes que era una simple llave con un chip para arrancar y un mando para abrir y cerrar y ya está así que mira tengo aquí aprovechando que tengo la máquina esta los que hacemos cerrajería del automóvil tenemos esta máquina para copiar las llaves y todo eso como todos los coches llevan un chip dentro para el sistema antirrobo pues bueno mira yo me meto esta llave de un gol antiguo de un gol 4 y sólo la información que me dice además que rosa está la chica ha visto que chulo que coquín que cuqui se queda rosa la leemos leerla y sólo nos dice el tipo de chi de transponder que lleva y poco más pero si metemos una llave de un bmw de un f10 un serie 5 del año 2012 mira que chula da lo que nos dice está leyendo mira nos dice el tipo de llave que es de que marca de vehículo es de un bmw el tipo de transponder que lleva y luego nos dice el número de bastidor del vehículo y los kilómetros así que fijaros que cosa más curiosa nos dice el bastidor y los kilómetros un dato más y la marca nos dice tres datos adicionales sólo con leer la llave así que es otra forma más de saber por ejemplo si le han quitado los kilómetros al coche y nos ha borrado de la llave o si han falsificado el bastidor si no corresponde el bastidor este con el que pone la carrocería pues es un coche robado en teoría así que mira que chula da las llaves modernas venga un saludo a todos